Señores, queridos amigos, el miércoles 19 de junio, en la sala 2 del Consejo de Estado reentirán indagatoria los señores senadores de la República, Paola Valencia, Paola Oliva, Andrés Guerra, Julián Peinado, Julián Peinado, John Jairo Berrío, Juan Espinal, Julián Peinado, Miguel Uribe, Turbay, María Fernanda Cabal, ¿por qué razón? Por lo de la vaca. Salió un argumento de la gobernación que a mí me pareció contundente. ¿Cuál es el argumento? En el sentido que la plata todavía está en banco y si el que donó quiere patracearse lo puede hacer de manera por escrito. Ahora, no sé si patracear, que eso lo dirán los abogados y los que saben, no sé si patracear la donación hecha cancela el efecto jurídico ya realizado ahí como fue haber violado el régimen de inhabilidades. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar. Pues aquí especulando, ¿no? Aquí especulando. Si digamos que la donación es un contrato, ¿yo puedo revocar el contrato? Yo lo puedo revocar. Si es un contrato, yo lo puedo revocar. Por lo menos, y por lo menos, según la gobernación. Yo estoy hablando con la duda porque dice, Juan Carlos como abogado, ¿ahora cómo dice eso? No, no, no. Yo no soy experto en temas de contratación. El doctor tiene una especialidad distinta y yo no soy abogado, pero por lo menos suspicaces sí somos. A ver, pongámonos en contexto. Dicen la denuncia o la demanda que interpuso Carlos Mario Patiño, que para la concejala, usted no me lo aguanto más. Usted vea a José Luis. Nadie carriquilla. Vea a vos, Luis. Vea a José Luis. Y usted está mirando nalgas y todo. Y vaya que yo me lo asustaba. Que a todas las horas estar mirándole el culo a una muchacha por ahí, no hace nada y no trabaja. Y por eso no le pago. Y le voy a pagar. Oiga, entonces, digamos, la donación de cara al Código Civil es un contrato. Pues ese es un argumento, doctor. Ese es el argumento de Carlos Mario Patiño, el abogado que los demandó. La pregunta es, como es un contrato, yo puedo revocar un contrato. Es decir, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios. Pero aquí me hacen caer en cuenta de una cosa. Y un compañero de aquí del canal me dice, no, un momentico, es que la plata sí está en banco, pero en la cuenta de la gobernación. Entonces se ejecutó. Ahí quedaría la arandela. O sea, usted cree que se entendería ya como finiquitado el hecho de solo ya estar en la cuenta y en tal arca. Exactamente. ¿Devolverla no subsanaría el daño probable de la inalcidad? No, ya llegó la plata ya que fue la intención, donar. Cuando yo tomo la intención de donar inmediatamente y dono, estoy violando el régimen. Así sea, pues, inocentemente, porque estoy violando. Ahora, de la gobernación, que también los llamaron a que presentaran la versión ante el consejo. Andrés no lo tuvo que hacer. Los alegatos preliminares dicen, sí, ellos tienen la potestad de patrasear la donación. Pero, por ejemplo. Patrasear la donación sería interesante que alguien dijera si eso cancelaría los efectos del contrato, de la intención de haber donado, que violó el régimen de inhabilidades. Lo más patético y lamentable y lo más poco serio es que Andrés Guerra prácticamente no va a perder su curul. No tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso porque él no donó. Mintió, pero no donó. Él mintió. Lo que hizo fue armar toda una parafernalia, todo un cuento con vaca, con todo el cuento de donar, no sé qué, donamos porque somos muy solidarios con Antioquia y toda la cosa. Y después le tocó decir que no, que él no donó, que hizo fue la pantomima. Entonces, Rubén, ese argumento que usted me decía, porque también usted publicó algo jurídico, es el mismo que había planteado el abogado defensor de los senadores. Ellos no dieron la donación, pues como no dieron la donación, no se configura la inhabilidad. Ese es el mismo argumento que estaba... Más o menos, claro. Ese es uno, Pemple de Andrés Guerra. ¿Y quiénes son los otros que vos dijiste? Esteban Quintero. Que tampoco había donado. Bueno, listo. Entonces, esos deben estar muy tranquilos, quedaron como unos pendejos. Pero igual, el que tiene que dilucidar ese malestar y tragarse ese sapo, es el gobernador de darse cuenta que Quintero, que los más cercanos de su partido, que dijeron que sí, no, no, no.